Muchas personas no tienen el conocimiento de este poderoso baño. Toma su baño normalmente. Después con su cuerpo mojado pasa el azúcar desde la cara a los pies como esfoliante. Pasa bastante en los pies, manos y columna. Conforme va a pasar, se puede utilizar el viernes para atraer el amor. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. No existe él si hubiera hecho tal cosa. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. En cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Cuando algo termina, termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Gracias. 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 Gracias.